Perfecto, vamos a empezar con esta sesión. Mi nombre es Alexis Valladares y soy Product Manager de la marca NVIDIA. Se encuentra con nosotros mi compañero Alejandro Navarrete, que es el Product Engineer. El día de hoy vamos a hablar un poquito de los primeros pasos para poder trabajar en ambientes virtuales. La intención es que podamos aprender este nuevo tema. Vamos a comenzar con la sesión. Los dejo con mi compañero. Bueno, espero que les sea de mucha utilidad esta sesión. Muchas gracias, Alexis. Buenas tardes a todos. El día de hoy, como comentaba Alexis, vamos a hablar un poco más acerca de ambientes virtuales. Y más o menos cómo son estos primeros pasos para poder tanto estructurarlo, o saber en qué momento es bueno más que nada poderlo utilizar. Y al final le cuentas cómo hacerlo rendir. Porque ese es el objetivo de cualquier proyecto u objetivo de cualquier ambiente virtual. El poderlo saber invertir y que toda esa tasa de inversión tenga un retorno de inversión bastante adecuado para todos nuestros usuarios. Que al final de cuentas, como les decía, es el punto estratégico que queremos buscar. El tener la mejor tasa de reinversión para poder trabajar con ello. Y que justamente sirva de algo toda la solución o todo lo que estamos arquitectando al final. Entonces, si más empezamos, un poco como introducción podemos decir que, como ya sabemos, estamos en 2022. Y todo el tema de trabajo a distancia es cada vez más viable. Y es simplemente porque te puedes ahorrar tantos recursos como temas ya de dinero. Pero si hablamos de recursos, puedes contratar a lo mejor cinco personas que estén trabajando a distancia. Y que a lo mejor justamente no vas a tener que adquirir o tener una persona que esté 24-7 dentro de tus instalaciones trabajando. Obviamente esto en términos de espacio, de tiempo y demás es bastante eficiente. Y de hecho hay industrias, hay instituciones que se encargan de poder analizar cómo es el paso del tiempo. Y de hecho, por ejemplo, hay varias de estas instituciones comentan que para el 2024 vamos a ver bastante crecimiento. Todo el tema de casos de virtualización. Inclusive estamos hablando que a partir del 70% de crecimiento. Inclusive va a haber nuevas industrias en donde cada vez más se va a ver aprovechado cada vez más la parte de virtualización. Obviamente con todo esto del COVID, con todo esto donde mandaron a todos a su casa, fue más que necesario. Ya no era tanto el si quieres, sino ya una obligación de poder tener a tus empleados. Y muchos de ellos vieron que realmente pueden trabajar así. Es más beneficioso y obviamente por todo el tema de eficiencia además es mejor. Entonces justamente todas estas empresas lo que decidieron fue empezar a trabajar con ambientes virtuales para trabajar a distancia. Pero uno de los grandes problemas que se enfrentaron cada uno de ellos es de que muchos de ellos inclusive compraron servidores, compraron arquitectura, a lo mejor rentaron un espacio dentro de un data center de alguna empresa. O inclusive ellos mismos destinaron un espacio para un data center dentro de sus ambientes para poderlo destinar a toda esta parte de virtualización. Y uno de los problemas a los que se llegaron a dar cuenta es de que el CPU es buenísimo para procesos lineales, por decirlo así. Se dieron cuenta que el CPU es bueno para cuando tenemos cargas de trabajo pesadas. Siempre y cuando no se divida este CPU o no tenga demasiadas solicitudes, el CPU va a trabajar siempre de la mejor forma posible. Pero claro, como les comentaba, todos mandaron a sus usuarios a casa y se dieron cuenta que de repente una empresa que tenía 150 usuarios, el CPU les quedaba corto, ¿no? Obviamente si hablamos de 5 usuarios a lo mejor y que esos 5 usuarios a lo mejor nada más ocupan Excel, pues no había tanto problema. Pero realmente llegaron a un momento donde si hablamos de 25 usuarios, que esos 25 usuarios a lo mejor no están ocupando la parte de Excel y demás, se les complicaba. Inclusive, por ejemplo, hay empresas que tienen área de ingeniería, área de marketing, todo demás. Todas esas áreas ocupan realmente algún tipo de recurso importante dentro del servidor. Uno de dos, o les damos equipos accesibles o más bien les damos equipos que sean suficientes para la carga de trabajo que necesitan o podemos virtualizar todos nuestros entornos y simplemente darles una Chromebook, que actualmente en el mercado hay Chromebooks a partir de 3 mil pesos mexicanos. Darles a todos esa Chromebook y que puedan trabajar desde internet y que simplemente tengan una conexión estable y ya ni siquiera hablamos de 100 megas ni nada de eso, ¿no? Inclusive puedes trabajar perfectamente con una conexión de 35 o 45, entonces no hay ningún problema. Justamente es la problemática que he encontrado muchos de las personas que hicieron virtualizar, que decidieron irse por esa parte. Que el CPU llega a un momento donde no es tan viable para poder realizar cargas de trabajo. En este momento en pantalla estamos viendo dos comparaciones. En la parte superior está donde solamente tiene un entorno de virtualización mediante solamente CPU. Y en la parte inferior están con un procesamiento mediante GPU. Entonces están viendo claramente que inclusive para la cuestión de visualización, para la cuestión de abrir archivos, y que a lo mejor se preguntarán es que a lo mejor es curioso cómo trabajar la CPU. Y es que no me iré tanto a detalle, pero básicamente lo que hace la CPU es que la forma de creación de la CPU y la forma de comunicación de esta CPU a nivel lógico es de que es muy buena de forma lineal, como les comentaba al principio. Es muy buena para ejecutar actividades cuando lo estamos haciendo en una sola ocasión. De hecho, lo pueden ver ustedes dentro de sus, si es que tienen alguna laptop, habrán demasiadas ventanas. Obviamente esto también es dependiendo de la RAM, pero también ocupa mucho la parte de CPU. Obviamente esto es un equilibrio. Y lo que hace la CPU muchas veces es, si tú me pides tantos cores de procesamiento, yo te los voy a dar exactamente. Lo que hace la GPU, y una vez que introducimos la GPU, es poderte ayudar a equilibrar todas estas cargas de trabajo, a poderte decir, ¿sabes qué? Este usuario no necesita tanto procesamiento. Vamos a bajarlo y vamos a ayudarle al usuario de marketing que ocupa 3CAD, que ocupa programas de edición, al usuario de ingeniería que está en este momento ocupando seis máquinas virtuales al mismo tiempo y está enseñando demos de una tecnología y aparte está haciendo una POC dentro de otra máquina. Generalmente estos usuarios tienen mayor procesamiento, requieren mayor procesamiento y fácilmente es lo que busca la GPU, el poder equilibrar todas esas cargas de trabajo y decirle, si tú en ese momento no la estás ocupando, el CPU y el GPU no te vamos a dar tanta información y no te vamos a dar tanto recurso y se lo vamos a dar a alguien que realmente lo necesite. Como les comentaba, en pantalla estamos viendo un CPU de 28 cores y a comparación de la GPU es muchísimo más eficiente y esto funciona en cada una de las industrias. Entonces justamente es lo que buscamos con la ayuda de NVIDIA, el poder desarrollar todas estas soluciones de la mejor forma posible y que al momento que necesites todo ese procesamiento sea de la mejor forma posible. Realmente no buscamos suplantar una CPU o un procesador, no buscamos darle fin a todos los procesadores y simplemente quedarnos con la parte de GPU. No, realmente lo que buscamos es poder trabajar con los dos de la mejor forma posible y que a lo mejor si vas a invertir en un procesador de la más platinum, de la más alta generación, de la nueva arquitectura que están saliendo, inclusive estás pensando en distribuir mejor tu información, todo lo con la tecnología de más alta punta, a lo mejor puedes adquirir algún platinum, no va a ser necesario justamente adquirir algún platinum, sino a lo mejor algún gold de gama baja o algún procesador un poco más accesible porque justamente ya vas a tener toda esta parte de la GPU que va a ayudar a todas las cargas y a todos los usuarios dentro de cada una de las industrias en las que estemos trabajando. Es lo que buscamos, el poder acelerar la productividad dentro de nuestros entornos de trabajo y poderle darle las herramientas a cada uno de los usuarios que tienen para trabajar con ellos. Tenemos infinidad de aplicaciones en cada una de las industrias y es uno de los objetivos, el poder trabajar con cada una de ellas de la mejor forma posible. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Uno de los primeros puntos que vamos a tocar el día de hoy es que para poder crear realmente un entorno de virtualización es muy importante el fijarnos en estas áreas de oportunidad, el saber encontrarlas y el saber qué tan factibles van a ser de aplicar, qué tanto puede entrar la virtualización mediante GPU, qué tanto puede entrar Nvidia y en qué modalidad. Entonces, una de las primeras partes es buscar estas necesidades, saber dónde puede aumentar la productividad, en qué área, como les comentaba. Hay muchas áreas que a lo mejor no es necesario que tengan a lo mejor un ambiente virtual con alto procesamiento. A lo mejor si es, por ejemplo, dentro de educación, a lo mejor no es necesario que todos los alumnos tengan un lugar virtual en donde tengan que trabajar y en donde estén un procesamiento enorme. Pero si va a haber alumnos, volvemos a lo mismo, a lo mejor de diseño industrial, justamente la parte de arquitectura, donde va a necesitar todo este procesamiento, a lo mejor para ellos sí va a ser eficiente toda esta parte. O, por ejemplo, medios de entretenimiento, sabemos que ellos es necesario que las 24 horas del día o mientras trabajen, ellos necesitan un gran procesamiento. Cuando hablamos de industrias como energía, como manufactura, ellos es necesario que ocupen un gran procesamiento. A lo mejor no tanto las áreas de administración, pero sí las áreas de producción, ¿no? Estas áreas donde se enfocan, estas áreas de investigación, de producción, donde en algún momento van a tener interacción con algún programa. Teníamos, por ejemplo, un caso de uso de hace un par de meses con un usuario donde el usuario es de energía. Nos decía, ¿sabes qué? Queremos implementar un proyecto para saber cómo es el flujo de aire dentro de nuestra infraestructura, para saber hacia dónde guiarlo y por temas de COVID para que todo este tema de las personas y demás más bien esté circulando y no se quede dentro de una sola área. Entonces, justamente, ellos necesitaban toda esta parte de procesamiento bastante interesante y justamente con la parte de virtualización y entornos de BDI, ellos lo lograron sin ningún tipo de problema. Justamente, es una de las primeras partes, el saber dónde buscar. Como les comento, tenemos casos para cada una de las industrias, para salud, para educación. Educación ahorita está muy fuerte el tema de virtualización. Ellos están, muchas universidades ya en el presente ya están dejando de invertir en a lo mejor equipos de cómputo bastante pesados, ya sea Mac, ya sea equipo con procesamiento bastante interesante. Lo están dejando de adquirir porque para ellos es más rentable el poder tener un ambiente de virtualización a lo mejor tener cinco alumnos en clase y diez alumnos en casa y que todos estén trabajando simplemente darles algún usuario y contraseña que ellos puedan entrar y puedan realizar su trabajo desde su casa sin ningún problema, tengan la computadora que tengan. Entonces, es muy interesante esa parte y eso es uno de los primeros puntos, el poder saber en dónde puede aplicar cada una de estas oportunidades. generalmente todo esto está enfocado hacia la colaboración entre áreas. Entonces, si ya de principio el usuario, si obviamente si hablamos de que vamos a tener muchos usuarios, es bastante más factible la parte de virtualización. Si sabemos que nuestros usuarios van a tener cargas interesantes o importantes de procesamiento, van a necesitar virtualización. todo esto se puede conjugar entre fórmulas y podemos decir que igual si las áreas tienen muchísima interacción entre ellas al momento del trabajo, al momento de trabajar con cada una de ellas y al momento de ese trabajo, todas estas áreas llevan algún tipo de solución en específico y todas ellas tienen interacción con esta solución en específico. siempre va a ser interesante ver esas áreas de oportunidad donde nosotros podemos trabajar sin ningún tipo de problema. Ese sería como el primer paso. El segundo paso sería una vez que ya sabemos más o menos en qué le duele, qué necesita, qué requiere y más o menos el cómo lo van a estar, sería buscar la parte de juntar toda esta información para crear toda esta idea un poco más estructurada y precisamente empezar a darle forma, empezar a hablar de realmente necesita todo esto, realmente necesita toda esta información. Al final de cuentas, nos vamos a quedar con muchos requerimientos, con muchas necesidades, pero aquí es donde vamos a empezar a analizarlas y a poderlas estructurar de la mejor forma posible. ¿Cómo es? A lo mejor mediante importancia, a lo mejor qué área es la que necesita más este procesamiento o qué área es la que puede trabajar desde casa, qué área es la que en este momento nos está aportando más a la empresa y por esa razón a lo mejor necesitamos apoyarla o inclusive qué área es la que menos nos está aportando, pero precisamente a lo mejor es porque a lo mejor ellos no tienen un equipo que les funcione, no tienen las herramientas necesarias, a lo mejor es por eso, porque justamente no tienen la forma en que puedan trabajar de la mejor forma posible y es lo que buscamos, el poder encontrar ese tipo de necesidades y requerimientos que al final de cuentas nos van a ayudar de la mejor forma posible. Una vez que ya nosotros de alguna forma juntamos toda esta información y la clasificamos de acuerdo a lo necesario dentro de nuestra empresa o dentro de lo que realmente necesita, ahí es donde ustedes pueden entrar un poco a poderles ayudar, a poderles ayudar a saber en qué momento sí es necesario y a lo mejor en qué momento puede esperarse porque al final de cuentas todo esto es en base a un presupuesto, qué más nos gustaría que todos tuvieran como el presupuesto infinito en donde todos podían atacar alguna necesidad y demás sin ningún tipo de problema, pero realmente todo esto es en base al usuario final y a cómo vayan necesitando cada requerimiento o cuál sea el más importante. Ahora, después de tener toda esta parte de un análisis de que ya tengamos toda esta información con una forma o con una estructura como tal, lo que vamos a proceder es hacer algún análisis de información, el poder decir una vez que este usuario ya tengamos qué es lo que más o menos la importancia de cada uno de estos, a lo mejor como les comentaba clasificarlo por áreas, a lo mejor clasificarlos por importancia, clasificarlos por ganancia por área, clasificarlo por productividad. Una vez que ya tengamos toda esta clasificación, analizar todo esto y decir en qué momento es cuando lo vamos a poder efectuar. Esto es un proceso en donde generalmente y más que nada sí tiene que estar incluido el usuario final porque él es el que nos va a poder decidir si toda esta clasificación que ya hicimos puede avanzar de la forma que nosotros estamos viendo. Una vez que ya tengamos toda esta parte de saber cómo clasificarlo, brindarlo y justamente cómo vamos a empezar a efectuar, cómo vamos a actuar, una parte interesante es cómo vamos a entrar la parte del presupuesto y cómo va a entrar el presupuesto dentro de la solución y la forma de creación de la solución. Todo esto tiene relación más que nada por la parte de qué solución se adecua más al presupuesto y justamente les va a brindar el requerimiento y va a tener la solución que ellos realmente necesitan. Igual es como una fórmula en donde como ya saben podemos jugar entre a lo mejor ellos no necesitan 24 usuarios que tengan el más alto procesamiento, a lo mejor ellos van a requerir una información un poco más, a lo mejor ellos nada más ocupan PDFs y como ya les comentaba pueden mandar a todos sus empleados con Chromebooks y a lo mejor estas Chromebooks de 3 mil, 4 mil pesos pueden trabajar sin ningún tipo de problema y ellos a lo mejor a ciertas áreas les restrinjo el procesamiento dentro de sus máquinas virtuales sin ningún tipo de problema van a poder trabajar de la mejor forma posible y a lo mejor en ciertos horarios a lo mejor en ciertos días van a ir con clientes finales y va a ser importante a lo mejor que tengan un procesamiento más fuerte o con más recursos dentro de su equipo justamente ahí es más que nada la parte donde pueden jugar y pueden analizar toda esta parte de cómo podemos dar y con cuánto podemos estirar, cuánto podemos apretar el presupuesto, cuánto nos podemos ajustar a las necesidades que llegamos a tener ahora un punto importante donde vamos a llegar una vez que ya tenemos la necesidad una vez que ya sabemos cuánto están dispuestos el usuario final a gastar y con qué usuarios pretende trabajar cuál es la carga de trabajo que va a trabajar cuántos usuarios va a trabajar en qué va a trabajar y demás podemos empezar a diseñar esta parte de la solución en esta parte nosotros como Maps nosotros como NVIDIA los podemos ayudar bueno más bien todas las partes nosotros los podemos ayudar sin ningún tipo de problema para eso nosotros estamos aquí en algún momento ustedes requieren algún tipo de ayuda en cada uno de estos pasos o inclusive en próximos pasos nosotros los podemos ayudar nosotros los podemos aconsejar sin ningún tipo de problema o inclusive nos pueden llevar con los usuarios y sin ningún tipo de problema nosotros los podemos ayudar en esta parte del diseño de solución es una parte un poco más compleja en donde vamos a tener un análisis de necesidades una vez que ya tenemos todas estas necesidades una vez que ya tenemos el qué y el cómo y justamente ya tiene una forma todo este proyecto es donde nosotros vamos a entrar a analizar todas estas características para justo nosotros brindarles todas estas ventajas que pueden o no pueden tener con ciertas soluciones aquí ya vamos a empezar a hablar un poco del tema del cómo vamos a integrar tales soluciones y el cómo vamos a trabajar con cada una de ellas entonces uno de los primeros pasos es el cómo vamos a entender la solución el entender cómo va a trabajar y más que nada esta es una parte importante que generalmente nos gusta mucho ayudarles a ustedes porque luego a veces es no complicado pero si es un poco tardar entonces nos gusta nosotros ayudarles a acelerar los procesos y que a lo mejor nosotros llevar toda esa carga de trabajo y ayudarles a que sea más eficiente este intercambio de información de ideas y que se pueda trabajar de la mejor forma posible como les comentaba primero hay que entender la solución dentro de NVIDIA por ejemplo tenemos la parte de licenciamiento este licenciamiento es para poder virtualizar entornos ya sea desde aplicaciones virtuales por ejemplo hay usuarios que realmente ellos no necesitan como les comentaba a lo mejor educación a lo mejor educación ellos no necesitan que todos sus usuarios que todos los alumnos tengan todas las aplicaciones o a lo mejor gobierno ellos no necesitan que todos los usuarios tengan todas las aplicaciones no necesitan virtualizar todo un entorno podemos virtualizar desde una aplicación en adelante podemos virtualizar por ejemplo si hablamos del tema de arquitectura a lo mejor todo el tema de 3D de CAD de edición de virtualización y demás lo podemos a lo mejor virtualizar solamente eso para que a lo mejor inclusive a lo mejor cinco usuarios que en vez de comprarles un equipo de cómputo bastante más pesado que dentro de a lo mejor un año ya va a ser necesario cambiarlo porque ya salió la nueva tarjeta de NVIDIA pues a lo mejor no va a ser tan necesario porque justamente ya vamos a tener solamente una inversión de una tarjeta en vez de cinco tarjetas a lo mejor ya nada va a ser una tarjeta en donde va a ayudarle a esos cinco usuarios o en el número de usuarios podemos virtualizar la PC que es el escritorio podemos virtualizar toda esa parte de Office y demás pero también podemos virtualizar todo lo que es por ejemplo para la parte de salud o por ejemplo la parte de finanzas que a lo mejor ellos requieren ciertos archivos o ciertos programas específicos para poder trabajar los podemos virtualizar sin ningún tipo de problema podemos virtualizar toda una Workstation por ejemplo para el tema de energía para el tema de manufactura hay empresas que ellos realmente no necesitan todo un servidor y pueden ir con una Workstation sin ningún tipo de problema inclusive podemos virtualizar esa Workstation y también podemos virtualizar todo el Compute Server que es todo el servidor para que justamente a cada uno de los usuarios puedan acceder a todas las aplicaciones que requieran sin ningún tipo de problema de hecho todo este licenciamiento es bastante accesible no se preocupen de hecho en alguno de ellos obviamente la parte de Virtual Applications es más accesible que el Compute Server pero ahí es donde podemos nosotros jugar entre qué tanto necesita y qué tanto va a requerir para saber a lo mejor si no necesita toda la gama de aplicaciones dentro de Office no necesita a lo mejor ellos no ocupan a lo mejor cinco aplicaciones sino nada más ocupan una podemos trabajar sin ningún tipo de problema y ahora cuál es la diferencia entre cada una de ellas no me detendré en cada una de ellas porque la verdad sí es un poco más extenso pero básicamente la diferencia entre cada una de ellas es el cómo vamos a presentar nuestros usuarios ante el virtualizador y cómo vamos a virtualizar todas esas aplicaciones y el cómo el usuario lo va a ver al final del tiempo justamente como les comentaba la parte de VPC es porque vamos a virtualizar todo un escritorio podemos soportar Linux podemos soportar la parte de Windows cada una de este licenciamiento podemos soportar distintas versiones ya sea porque podamos soportar Windows o podamos soportar Linux por ejemplo podemos trabajar con virtualizadores los virtualizadores más importantes en el mercado hablaremos más adelante cada uno de ellos podemos trabajar con distintas memorias para cada uno de ellos entonces básicamente es la diferencia en que cada uno de ellos vamos a poder trabajar por ejemplo si vamos a necesitar muchos usuarios obviamente con VApps no lo podemos trabajar porque al final el cuenta VApps está concentrado en uno por desgracia y si queremos virtualizar todo nuestro servidor no es tan recomendable porque al final le cuentas si nuestros usuarios trabajan como les comentaba medios entretenimientos existen muchísimas casos de uso pero por ejemplo ya saben todo este tema de canales todo este tema de medios entretenimiento que se encargan de desarrollar algún tipo de edición de video ellos necesitan a fuerzas a lo mejor mínimo un monitor 4K para poder trabajar con la edición de video por ejemplo toda la parte de edición y diseño dentro de sus ya sea páginas web ya sea aplicaciones móviles ya sea marketing todo esto van a necesitar a fuerzas una importante resolución de video para eso es la parte de donde podemos trabajar con Virtual PC que podemos trabajar a partir de 4K en adelante una vez que sabemos que van a virtualizar que sabemos cuál es el flujo de información que sabemos hacia dónde se van a dirigir qué tanto van a ocupar esa aplicación porque a lo mejor ellos nada más van a trabajar de lunes a viernes o a lo mejor ellos nada más van a trabajar en modo híbrido tres personas van a estar trabajando con esa aplicación y a lo mejor tras tres no es necesario que a lo mejor las seis personas que estén trabajando ahí las van a ocupar en un tiempo una vez que ya tenemos toda esta información es importante el saber cómo trabajan nuestras GPUs nuestras GPUs van a trabajar esta es la arquitectura tradicional en donde cuando vamos a virtualizar solamente necesitamos un servidor vamos a instalar el hypervisor y virtualizamos las aplicaciones así como llegan nada más las instalamos y las virtualizamos cuál es la diferencia a cómo trabajamos en NVIDIA es de que también vamos a instalar un servidor servidor que por cierto debe estar certificado de NVIDIA que NVIDIA pide alrededor de 125 números de test tanto de hardware como de software para que todos estos servidores estén garantizados que les van a servir a ustedes y nosotros podamos asegurarles algún tipo de seguridad y algún tipo de certificación que les va a funcionar al momento de trabajar con cualquier flujo de trabajo en el que vayan a efectuar dentro de ellos y justamente vamos a dar una GPU física después vamos a necesitar un hypervisor que de hecho en estos momentos nosotros estamos trabajando con los supervisores más importantes en el mercado podemos trabajar por ejemplo con Red Hat podemos trabajar con VMware de hecho con VMware tenemos una alianza bastante bastante interesante que de hecho todo el área de desarrollo se tarda alrededor más o menos de tres años en poder desarrollar esta integración nativa para que nosotros podamos trabajar con VMware de la mejor forma posible y que justamente al momento de virtualizarlo podamos tener una comunicación y una forma de trabajo lo más nativa posible esto que significa que vamos a poder trabajar de la mejor forma posible a comparación de una CPU tradicional o de una arquitectura tradicional por decirlo así y con NVIDIA vamos a necesitar esta software de virtualización que ya hablábamos que puede ser una VApps que puede ser un VPC podemos trabajarlo sin ningún tipo de problema y que ya les comentaba podemos tener el costo de esta de licenciamiento es bastante accesible por esa parte no hay ningún problema y lo que va a hacer este software de virtualización mediante pequeños drivers de NVIDIA lo que va a hacer es básicamente agarrar tu GPU física y es como si hiciera por arte de magia pero realmente no es todo un proceso que ocurre en el backend que tú no lo vas a ver pero realmente va a pasar que mediante estos drivers va a clonar tus tarjetas GPU y va a hacer y va a hacer que a lo mejor si tienes una tarjeta GPU de 16 GB y tienes 16 usuarios se va a dividir esos 16 GB para todos tus usuarios y cada uno de los usuarios va a tener 16 GB en total ¿cómo hace esta magia? es justamente con esta parte del software y la forma de virtualización de NVIDIA como les comentaba ya con el caso de Vingware por ejemplo en el caso de las Asien son nuestras tarjetas más grandes que tenemos que de hecho ya salió las nuevas tarjetas las H100 que tienen mejor procesamiento y que inclusive podemos tener alrededor de 58 usuarios y cada uno de estos usuarios va a tener alrededor de 80 GB por tarjeta y significa que es como si a cada usuario le diéramos una tarjeta GPU de 80 GB entonces no es necesario empezar con toda esa infraestructura grande tenemos tarjetas bastante accesibles como es el caso de la A2 que es una tarjeta que podemos incluir dentro de muchos servidores dentro de muchas cargas de trabajo y que es bastante versátil y de hecho es bastante accesible a comparación de la A100 o de la H100 que es nuestra tarjeta tope la comparación de la A2 es muchísimo más accesible a la A2 es interesante la forma en que actúa y al final de cuentas ya vamos a poder virtualizar todas nuestras aplicaciones todos nuestros servidores para que cada uno de los usuarios pueda entrar a ellos desde su dispositivo móvil desde su iPad desde su laptop desde su computadora One o algo por el estilo pueden entrar sin ningún tipo de problema como les comentaba inclusive por ejemplo les pueden dar a todos los usuarios a lo mejor no iPads pero a lo mejor si tabletas que son también más accesibles o una Chromebook o algo por el estilo y pueden evitarse el costo de la adquisición de equipos como tal en el caso de servidores por ejemplo podemos trabajar con Inesburg con Inesburg tenemos servidores inclusive de una unidad de rack podemos tener también servidores de dos unidades de rack cuatro unidades de rack por ejemplo en el caso de una unidad de rack siempre es interesante porque en el caso de Inesburg o en el caso de algunos usuarios ellos rentan espacios entonces realmente ellos no tienen mucho espacio donde poner servidores y servidores y servidores entonces a lo mejor un servidor de Inesburg con dos tarjetas con dos tarjetas de una unidad de rack hasta 12 discos puede trabajar sin ningún tipo de problema y virtualizar 25 usuarios 30 usuarios sin ningún tipo de problema o a lo mejor si quieren un poco más de procesamiento podemos tener hasta cuatro tarjetas dentro del 5280 es el modelo y podemos tener cuatro tarjetas 25 discos y podemos trabajar hasta arriba de cinco usuarios sin ningún tipo de problema con varias GPU entonces eso es lo que hace NVIDIA a cada uno de estos fabricantes como les comentaba les solicita NVIDIA más de 125 test de seguridad y de certificación para que ellos puedan decir yo puedo trabajar con tus tarjetas para que ellos puedan decir yo puedo trabajar con la carga de trabajo que me estás mencionando y sin ningún problema lo va a poder trabajar de hecho hay algo que se llama HGX que es la forma en que NVIDIA va a poder montar el más alto procesamiento con tarjetas las H100 que son las tarjetas más grandes es la forma en que NVIDIA le asegura que muchos de los fabricantes OEMS van a poder trabajar con NVIDIA de la mejor forma posible obviamente también esta parte de HGX es una certificación un poco más interesante tiene más de 215 250 certificaciones para poder insertar esta HGX que es una placa grande donde se inserta dentro del servidor que también con ISBUR la podemos trabajar servidores también los podemos trabajar con la parte de Supermicro Supermicro está también totalmente certificado para trabajar con todas nuestras tarjetas para trabajar con la virtualización y que de hecho por ejemplo como ya ven en pantalla podemos trabajar inclusive Workstation podemos trabajar servidores de 1 a 4 incluso creo que hay más unidades de rack pero igual con Supermicro podemos trabajar incluso algo interesante que tenemos dentro de NVIDIA es que lo que buscamos es poderles ayudar a nuestros usuarios a virtualizar a sus entornos obviamente si hablamos temas de procesamiento recursos administración y además es muchísimo más sencillo entonces también podemos trabajar con servidores que los usuarios ya tengan dentro de sus entornos pueden adquirir las tarjetas directamente con nosotros a lo mejor ellos ya en algún momento adquirieron un Supermicro simplemente ellos se tienen que poner en contacto con el fabricante para que a lo mejor les manden la pieza o el conector que en el caso por ejemplo de Insburg ya tiene el conector integrado ya solamente es comprar la bandeja por decirlo así si adquirieron algún tipo de servidor ya nada más sería adquirir el componente o justamente los cables con el que se va a conectar tu GPU y abrir tu servidor integrar tu GPU integrar tu licenciamiento y sin ningún tipo de problema va a poder tener un procesamiento muchísimo mejor al que tenía con la CPU que ya tenía inclusive si hablamos por ejemplo de hace dos años si adquirieron un equipo de hace dos años estamos hablando que por ejemplo ya tiene un procesador de dos generaciones anteriores entonces poderlo renovar toda esa infraestructura simplemente adquiriendo un licenciamiento a lo mejor de tres años de un año sin problemas se puede trabajar entonces es bastante bastante interesante le explicaré un poco cómo funciona la parte de multi instancias o cómo trabajamos la parte de clonar todas estas GPUs muchas veces suena como magia o algo por el estilo o como les comentaba no me detendré tanto porque a lo mejor si es un tema un poco más más técnico y que si lleva su tiempo pero básicamente cómo es que logramos que a lo mejor si compran una H100 de 80 GB cómo hacemos que esos 80 GB se dividan en esos 16 usuarios 25 usuarios 26 usuarios cómo lo hacemos es gracias a esto llamado multi instancias que básicamente es la forma en que se va a dividir en cada uno de los usuarios y que gracias a la arquitectura de conexión y de comunicación que tiene todas estas tarjetas lo van a poder hacer de la mejor forma posible y como ya les decíamos vamos a ayudarles a lo que buscamos ayudar al CPU a aligerar las cargas de trabajo en el caso de la H100 podemos dividirlo en 7 GPUs en este caso para estas cargas de trabajo que es para inferencia de datos inferencia de datos es un tema bastante interesante y bastante potente lo podemos dividir en 7 cargas que serían como 7 servidores para inferencia de datos entonces es bastante interesante la forma en que trabaja la parte de multi instancias y básicamente a un nivel lógico como la forma en que se divide es que mediante la fórmula o la forma de tipo de datos FP32 se va a dividir la forma de construcción es como si tuviéramos muchas cajas dentro de nuestra GPU o cubos y todos estos cubos es información es procesamiento es como si fuera un procesador por decirlo así y que justamente todo esto es la forma en que o en cómo se va a dividir para todos nuestros usuarios esta es la parte en donde va a analizar y va a saber cómo vamos a poder trabajar y qué usuario está ocupando mayor carga de trabajo y cómo va a avanzar con ellos en el caso de la ACM como les comentaba podemos tener inclusive 56 usuarios sin ningún tipo de problema trabajando con cargas de trabajo bastante importantes una vez que ya nosotros desarrollamos el qué vamos a necesitar el cómo lo vamos a necesitar y ya sabemos cómo vamos a solucionar este requerimiento cómo lo vamos a diseñar con qué vamos a trabajar cómo lo vamos a trabajar cómo lo vamos a hacer funcionar ahora vamos un poco más cerca de la parte de brindar opciones de soluciones una diversidad de impacto por área básicamente es la forma en que como les comentaba al principio todo lo que buscamos todo este diseño y toda esta conversación todo se lleva al punto de poder tener la mayor tasa de inversión posible y que justamente este retorno de inversión sea el mejor posible algunos tips que les podría dar es mientras más áreas de interacción tengamos va a ser muchísimo mejor como ya vimos podemos tener más de 56 usuarios con una sola tarjeta obviamente tenemos tarjetas más chicas como les comentaba tenemos la A2 que son de las tarjetas muy muy económicas lo que buscamos es poder tener el mayor número de usuarios que ocupen todo lo que estamos haciendo y que de alguna forma ellos logren una fórmula de tiempo de tasa de tiempo inversión ellos logren tener un retorno a la mejor forma posible y cómo lo vamos a hacer justamente teniendo el mayor número involucrados que ocupen este procesamiento y que justamente les sea factible a ellos como les comentaba al principio siempre me gusta esta idea de a lo mejor reducir costos en equipos porque al final de cuentas a lo mejor tengo 10 usuarios que viajan mucho tengo 10 usuarios que a lo mejor viven muy lejos y que no los puedo estar mandando a lo mejor en Uber que a lo mejor no tienen automóviles que a lo mejor no tienen este equipo de computo bastante pesado en cuanto a procesamiento a lo mejor a ellos les convendría que trabajen en la oficina 24-7 con una computadora de escritorio siendo sinceros ya toda esta parte de poderles brindar a cada uno una computadora de escritorio potente luego es complicado entonces si los mando a casa es más complicado porque como sabemos existen peligros de que a lo mejor ya te robaron la computadora se te cayó la computadora se te cayó el café y se te descompuso dentro de ella sea en la oficina dentro de tu casa lo que sea va a ser un equipo de a lo mejor más de 20 mil pesos que justamente no va a tener retorno ¿no? a lo mejor podemos cambiar esa idea y podemos a lo mejor darles equipos muchísimo más accesibles pero van a tener muchísimo más rendimiento y van a trabajar de la mejor forma posible entonces es lo que buscamos crear oportunidades que puedan tener el mayor retorno de inversión en cada una de ellas y al final la forma en que vamos a trabajar es el cómo vamos a tener y cómo vamos a presentar todas estas soluciones de acuerdo al escenario entonces ya les comentaba cada una de nuestras GPUs puede darle al usuario bastante potencia pero a lo mejor no es tan necesario para ellos entonces justamente cada una de nuestras GPUs cada una de nuestras tarjetas tiene una arquitectura un flujo de trabajo todos estos flujos de trabajo es en base a la arquitectura muchas veces me preguntan cuál es la diferencia entre una A2 y una A100 obviamente aparte de la memoria que tienen es la forma de construcción y la arquitectura que tienen cada una de ellas esta arquitectura para no irme tan a detalles la arquitectura es la forma de construcción y el para qué está hecho a lo mejor mi usuario no necesita una tarjeta A100 porque él no va a desarrollar la parte de diferencia de datos la parte de inteligencia artificial la parte de machine learning a lo mejor él no lo necesita entonces simplemente adquiere una A2 una A16 que son tarjetas bastante accesibles que son casi para todos usuarios entonces es bastante importante el poder tener ese flujo de información bastante claro tenemos tarjetas para cada carga de trabajo que como les comentaba en el caso de la A100 es más que nada para estas cargas de trabajo que realmente necesitan un alto procesamiento que muchas veces llego a un canal a preguntarme realmente hay personas dentro de México o dentro de Latinoamérica que adquieran estas tarjetas potentes y si realmente hay la energía por ejemplo la parte de universidades la parte de instituciones de ingeniería e instituciones de investigación realmente ellos necesitan esto ellos no pueden adquirir una tarjeta A2 de 16 GB porque no les va a funcionar no les va a llegar a lo que ellos necesitan ellos al final de cuentas van a tener que adquirir una tarjeta por ejemplo una A100 para que poder trabajar con cada una de sus cargas de trabajo tenemos la A2 que como les comentaba es más que nada me gusta llamarle a tarjeta comodín porque es donde puede entrar muchas cargas de trabajo ya sea para video ya sea para analíticas en muy muy bajo rendimiento para mejor virtualizar mejor ciertos escritorios que no necesitan tanta potencia y tan solo por ser 16 GB el precio baja bastante tenemos la A100 que es una tarjeta un poco más densa que es un poco más para edición un poco más por ejemplo medios y entretenimiento tenemos las tarjetas A40 que son estas tarjetas para diseo para renderización para análisis de datos por ejemplo toda esta parte de marketing toda esta parte de finanzas toda esta parte de bancos inclusive hay casos de uso donde hay empresas donde quieren tener entornos virtuales como es el caso de casinos estos casinos al final de cuentas ellos no necesitan tener un procesamiento alto pero si tienen muchos usuarios estos usuarios van a acceder a cierta información entonces a lo mejor el virtualizar sus entornos sería lo más factible después vamos a tener la formación de recursos extras que tanto le vamos a poder ayudar a ese usuario final si en algún momento tiene una duda poderles ayudar nosotros dentro de NVIDIA si tengo la oportunidad de hablar con el cliente final es que con NVIDIA o justamente con nosotros no va a haber ningún tipo de problema porque va a tener uno al canal va a tener para que lo soporte va a tenernos a nosotros como mayorista y aparte va a tener a todo el equipo de NVIDIA para que lo soporte sin ningún tipo de problema en el caso de soporte le damos soporte ya sea hardware o software inclusive hay algo interesante que nosotros tenemos un acuerdo con algunas marcas para que si en algún momento llegan a presentar algún problema con sus servidores podamos nosotros saber cómo ayudarles a solucionar esa parte obviamente tienen integrada la parte de GPU o la parte de virtualización o algo por el estilo también dentro de NVIDIA tenemos distintos cursos todo esto que hablamos lo pueden ver muchísimo más a detalle inclusive tenemos casos de uso por cada industria salud manufactura educación gobierno medios entretenimiento energía bancos y demás tenemos casos de uso para cada uno de ellos les puede ser importante que a lo mejor no va a ser necesario hacer todo lo que ya vimos anteriormente porque ya va a haber un camino que a lo mejor simplemente vas a analizar que esté bien ese camino que le funciona a tu cliente y simplemente así como lo estamos platicando que se acerquen a ellos y puedan platicar de la mejor forma posible al final de cuentas vamos a tener la parte del despliegue en esa parte nosotros como mayorista como MAPS les podemos ayudar o los podemos aconsejar y les podemos dar ciertos recursos medios y demás formas para poderlos ayudar a la parte del despliegue el cómo vamos a ayudarles a desarrollar todas estas soluciones si a lo mejor es un servidor de Innspur el cómo vamos a ayudarles a dejarlo listo en el data center para que simplemente tú entres y registres tu usuario y simplemente entres a tu máquina virtual entonces es la forma en que nosotros al final de cuentas les podemos ayudar también dentro del despliegue que como les comentaba es la implementación de todas nuestras soluciones revisar todas las propuestas revisar todo lo que tenemos y revisar cómo vamos a actuar de qué manera tiempos de entrega tiempos de cada una de nuestras tarjetas tiene distintos tiempos de entrega también el licenciamiento tiene un tiempo de entrega pero justamente es lo que buscamos el poder trabajar con cada uno de ellos en cada una de las soluciones finalmente cómo vamos a instalar la forma de instalación de este licenciamiento es bastante accesible simplemente una vez que adquirimos nuestro licenciamiento les van a llegar un correo con una clave una vez que tengamos esa clave nos vamos al sitio de NVIDIA nos damos de alta y descargamos lo que es el software una vez descargado el software que es licensing center por parte de NVIDIA vamos a descargar nuestros archivos descargamos nuestro OK nuestra clave este es nuestro dashboard simplemente aquí vamos a ver qué licencias tenemos cuándo van a caducar cómo van a trabajar cada una de ellas justamente para tener una administración de cada una de ellas de la mejor forma posible cómo lo vamos a instalar estos son los drivers simplemente se instalan y sin ningún problema vamos a poder trabajar con cada uno de ellos la forma en que podemos implementar una solución de BDI lo podemos platicar sin ningún tipo de problema cómo se va a administrar cada usuario cómo va a trabajar el driver para cada usuario en el caso de Bingware inclusive podemos destinar un porcentaje tanto de GPU como de CPU para cada uno de nuestros usuarios sin ningún tipo de problema y de mi parte no queda más que agradecerles a todos Alex muchísimas gracias por la presentación excelente como siempre y como bien lo comentas la intención es poder apoyarlos en proyectos ya sea proyectos personales proyectos con clientes entendemos que no siempre es fácil identificar una oportunidad de este estilo para eso estamos nosotros para poder apoyarlos para que se sientan respaldados tanto por el equipo de NVIDIA como por el equipo de Maps encontrar estas oportunidades no siempre es fácil pero entendemos que estamos evolucionando la forma de trabajar temas de inteligencia artificial temas de deep learning este tema de virtualización realmente todas las empresas empiezan a usarlas entonces creemos que es una oportunidad bastante amplia para poder acercarnos a estos usuarios y bueno como lo comenta Alex nosotros estamos pendientes para cualquier duda para cualquier comentario realmente nos gustaría que nos dieran la oportunidad de acercarnos más a ustedes desarrollar un plan de negocio en conjunto en el que podamos llegar a estas cuentas nuevas estas soluciones con gusto nosotros estamos ahí para apoyarlos nuevamente les agradecemos su participación el día de hoy y esperamos estar muy en contacto con ustedes muchas gracias por acompañarnos muchas gracias a todos gracias Alexis gracias buen día gracias